La semana pasada ya habíamos dicho que con cinco o seis acordes podemos tocar una inmensa cantidad del repertorio jazzístico, de lo que conocemos como standards. Hoy vamos a abordar un poquito más en profundidad estas especies. Hablamos de Mach 7, 6, 7, menor 7, menor 7 bemol 5 o semi disminuido y un poquito sobre el disminuido completo. Vamos a abordarlas desde la guitarra pero es aplicable a cualquier instrumento. La guitarra es uno de los instrumentos limitados y por eso lo vemos ahí, pero la verdad puede servirte para cualquier instrumento. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes subimos materiales para crear más y mejor música. Así que suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta al video y todas esas cosas lindas. Vamos a la clase. Entonces la primera especie que tenemos que conocer es Mach 7, bien, y en este caso vamos a hacer un Fa Mach 7, vale. Tenemos dos posiciones básicas para tocar esto. Hay una que es cerrada que puede quedar así, pero se las paso aquí, que es un poquito más. Inclusive podemos duplicar el La de arriba. Bien. Esa es la posición típica de, digamos, Mach 7 cerrado en forma de Do, digamos. Si fuese un Sol Mach 7, ahí, ¿cierto? Si fuese un Re Mach 7, ahí. Podemos omitir la nota de arriba, que sería una duplicación, o bien omitir, digamos, esta, o bien omitir esta, ¿bien? Para hacer una conducción de voce distinta. Después, la segunda manera más común de hacer esto es lo que sería Drop 2, ¿bien? Que me quedaría así, ¿cierto? Bueno, veamos que el programa... Claro, ahí, o más común, yo les recomiendo aprenderlo primero en quinta cuerda y en sexta cuerda. Ahí, ¿cierto? Que es la típica. Muy común. Y si fuese un Remax 7, sería ahí, ¿cierto? Acá está la fundamental, digamos. Antes la fundamental estaba acá. Entonces esto es lo mismo que esto. Y acá le podemos agregar la quinta, que me quedaría arriba, duplicada. Pero más bien, yo preferiría pensarlo como dos voicings distintos, ¿ya? Esto sería Drop 2 y este sería Drop 3. Y después tenemos en la sexta cuerda, que generalmente vamos a necesitar, porque acá le estoy pasando los voicings más básicos, y esto sería en Drop 3. Si es que no sabes qué significa lo de Drop, no te preocupes. Pero por ahí hay algunos videos del canal que lo explican. Bien, entonces en este caso tendría fundamental séptima, tercera y quinta. Lógicamente, bueno, no lo expliqué, pero el acorde de Max 7 tiene fundamental, tercera mayor, quinta y séptima mayor. Entonces acá tengo fundamental séptima de una, tercera mayor acá y quinta acá. Entonces todas estas son maneras de tocar el mismo acorde. Y son las cuatro maneras básicas que deberías conocer. Ahora nos tocaría el acorde 6, ¿bien? Si vamos especie por especie. Vamos a hacerlo todo sobre Fa. Entonces, si partimos desde acá, la fundamental es la sexta cuerda, ahora me queda con el Re al aire. ¿Bien? En vez de eso, que era lo que había hecho antes, ahora en vez de Mi, tengo Re, que es la sexta. Es una tríada más sexta. Y esto me queda así. Ahora, es importante hacer, digamos, el traspaso y pensar, bueno, si estoy en Sol, este era un Sol Max 7, entonces esto tiene que bajar un tono, me quedaría ahí, ¿cierto? Eso sería un Sol 6. Y esto sería un La 6. Los acordes 6 se suelen usar como tónica, o como cuarto grado a veces. Pero más como tónica cuando la melodía canta la fundamental. Y después tenemos otras maneras bien interesantes de tocarlo, que podría ser, por ejemplo, esta. Veamos que el programa me lo ponga en una posición más tocable. Ahí está. Bueno, esa es complicada. Pero quien pueda practicarlo, especialmente quienes estén un poco más avanzados, está buena. Y también podemos simplemente hacernos la vida fácil y tocarlo así, ¿cierto? Que me quedaría ahí, sin quinta. No pasa nada, que nos quedemos sin quinta. Y ahí ya tengo tres posiciones básicas para el acorde 6, que me van a servir bastante. Seguimos con el acorde 7. Entonces, Fa 7. Para Fa 7. Después de esto lo vamos a llevar a un... Vamos a hacer un ejercicio que es importante para aprenderse todo. Y vamos a llevarlo también a un estándar. Como para que, bueno, esté en contexto. Porque dijimos que sin contexto casi nada nos sirve mucho, ¿ya? Así que mejor llevarlo a contexto. Después tenemos... Esta es una manera re típica de tocar el acorde 7. Y estoy haciéndolo con fundamental en quinta y en sexta cuerda porque es lo más usual al principio. Bien. Esto. Sería. Típico. Después con fundamental en sexta cuerda. Bueno, seguimos acá mejor. Fundamental en quinta cuerda. Y sería eso, que sería en... Drop 3, ¿cierto? Que lo ponemos acá. Drop 2, perdón. Y esto mismo, en drop 3, sería así. Los drops se refieren básicamente a la apertura del voicing. ¿Cuánta apertura hay? Bien. Esas son varias maneras interesantes de tocar el 7. Y después tú puedes deducir varias porque tenemos un video hecho sobre cómo construir cualquier acorde en guitarra que te puede ser bien útil. Está bueno. Y después vamos con la fundamental en sexta cuerda que en este caso tenemos esto mismo, pero... en vez de... me queda eso, ¿cierto? Y ya nos vamos al menor 7. Fa menor 7. Entonces empezamos de quinta cuerda y vamos a tener... Primero, no hay una manera... Hay algo interesante que se puede hacer acá que es el voicing shell. Tengo tercera menor y tengo séptima menor. Este voicing shell es que solo es tercera y séptima. Fundamental tercera y séptima. Entonces queda así. Es muy lindo. E inclusive se puede duplicar el Fa y en este caso tenemos un menor 7 bien práctico. Y después, lo más normal que nos vamos a encontrar en... Esto sería drop 2, ¿cierto? Que sería acá. Bien. Y esto mismo lo podemos encontrar con más apertura tipo drop 3, que sería... Bien. Y ahora, esto mismo lo podemos encontrar un octavo abajo aquí. ¿Cierto? Igual que como estábamos antes, en la misma zona. Y ya que hablamos del... Y ya que metimos el voicing shell sería importante indicar que también podemos hacer un mach 7 solo con shell que me quedaría fundamental. Séptima. Tercer y séptima, perdón. O al revés. Pero eso es una manera bien práctica también de tocar un fa max 7. Y con el acorde 7 también se puede. De hecho, esto es muy parecido a esto, pero sin eso. Eso ya es un... Es un fa 7. ¿Ya? Y después nos toca el menor 7 con bemol 5, ¿cierto? El semi disminuido que va a usarse mucho como segundo grado en tonalidades menores. En ese caso va a ser muy importante. Aún no estamos haciendo el análisis funcional de esto, pero es importante ir entendiendo más o menos por dónde va la micro. Podemos ponerle sí, pero es más correcto decir do bemol y me quedaría... Ahí, ¿cierto? Y en este caso... Me quedaría el aire, ¿cierto? Pero si fuese un sol, sería como un sol menor 7, pero... Ahí, bien. Y después están los disminuidos que son simétricos, ¿bien? Que en ese caso no necesitamos mucha... Muchos voysing ni nada porque son iguales todos. O sea, hay dos maneras que ya te pueden salvar mucho para tocar los disminuidos, que sería así... Con la... Bueno, do bemol le vamos a poner acá. Ahí sí, por fin. ¿Cierto? Esta. Después está esta. Que sería... Ahí. Esas dos te van a salvar muchísimo. Y la otra es esta misma, pero... Un octavo por debajo que sería... Así. Y que si fuese, por ejemplo, un sol disminuido sería así. Un la disminuido sería así. Y sabemos que los disminuidos son simétricos, entonces fa disminuido igual a la bemol disminuido y a do... Do bemol, perdón. Y así. Ahora, para tener un mejor contexto, está bueno... Hay un ejercicio que la verdad yo encuentro muy bueno, que es comenzar desde un... En este caso estamos en fa, ¿cierto? Entonces, fa max 7, convertirlo en fa 7. ¿Bien? O sea, bajo su séptima. Ahora lo convierto en menor 7. ¿Cierto? Bajé la tercera. Y ahora lo convierto en menor 7 bemol 5. Bajé la quinta. Y ahora lo convierto en disminuido. Bajé la séptima a la séptima disminuida. Entonces así tienes mucha conciencia de dónde está cada nota del acorde en cada figura. Y eso lo puedes hacer acá mismo. Supongamos que lo hacemos sobre un la. La max 7. La 7. La menor 7. La menor 7 bemol 5. La disminuido completo. Y dirás, bueno, me faltó el 6. Bueno, lo puedes poner entre medio. La max 7. La 7. La 6. La menor 7. La menor 7 bemol 5. Disminuido. Y bueno, después cuando conozcas las inversiones de los drops, ahí también se puede hacer el mismo ejercicio. O sea, tengo más 7 invertido. 7. ¿Cierto? Ahora tengo que bajar la tercera. Y ahora tengo que bajar la quinta. Y ahora la séptima. Y así. Es un lindo ejercicio. Y ahí, si quieres ver más sobre esas inversiones, te vamos a dejar acá un video en vivo que hicimos. Veamos un ejemplo práctico. Bueno, entonces, Misty es una canción reconocida. Aún no sé el análisis porque no hemos hablado mucho de la armonía del jazz. Pero aún sin saber el análisis, yo puedo tocar un poco. Por ejemplo, primer acorde, mi bemol más 7. Puedo tocarlo ahí, ¿cierto? Aprendí que podía tocarlo ahí. O acá. O acá. Ah, bueno, esa es buena. Además, yo puedo decir, oye, tengo el re la voz superior en la voz superior en la voz superior en este voicing. Y la melodía justo hace Ah, buena. Y me toca un si emol menor 7. Bueno, sí, me gusta. O, o, esa puede ser. Claro, porque después tengo que ir un mi emol 7. Entonces, puedo hacer mi emol 7 así. Ah, bueno. Claro. Y me voy un la bemol más 7. Y como la bemol lo tengo acá, hago esa posición que aprendí. Entonces, repaso hasta acá. Ahora este se convierte en menor. Y este re bemol 7 lo puedo hacer así, ¿cierto? Como en forma de la. Y vuelvo al mi bemol mach 7. do menor. Fa menor 7 que lo puedo hacer así, o tal vez duplicando esto. Y si emol 7. Bueno, y ahí se dan unas vueltas más o menos. Y así. Obviamente ese trabajo tiene que hacerlo tú. Y este video, lógicamente, es un acercamiento para quienes recién nunca hayan tocado acordes de séptima y se estén recién metiendo en esto o quieran entrar al jazz y se sientan abrumados, abrumadas, diciendo, bueno, ¿qué acordes me tengo que conocer para poder empezar a meterme? Y lo otro, yo les insto, apliquen de una en repertorio, o sea, apliquen en estándar. De eso vamos a hablar justamente en una de las clases siguientes, en la subsiguiente. ¿Qué estándar deberías comenzar a estudiar? Por ahora les digo que Autumn Leaves, All of Me, este mismo Misty también funciona muy bien, si bien la armonía es un poco más compleja, pero ya el hecho de tener que descifrar varios acordes y empezar a trabajar esa inteligencia mediante ejercicios es muy importante porque en realidad por más que tú sepas lo que tienes que aprender es a hacerlo, a enlazarlo, a ponerte en la situación real y que tu cerebro aprenda a hacer ese proceso. Entonces eso no se logra viendo videos en YouTube, sino que llevándolo a tu sesión de estudio de manera ordenada y eficiente o efectiva más bien. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar sobre las cadencias 2-5-1 que son uno de los ingredientes principales de la armonía del jazz. Buenas músicas.